¡Hola, hola amigos! Bienvenidos nuevamente a otro video de reacción. Esta vez vamos a tener a Yolo Aventuras. A mí me encanta mucho todos ellos, me divierte, me encanta Panda. Sacaron una canción que se llama Segunda Parte. A mí me gusta muchísimo cómo cantan ellos dos y se ven excelentemente bien como pareja. Y he estado reaccionando a todas sus canciones de Yolo Aventuras. Por si te perdiste alguna, te la dejo en la partecita de aquí arriba. Pues en estarles diciendo, vamos a comenzar a hacer esta reacción. Aquí hay Yolo, súper pensativo. ¿Qué estará pasando con Yolo y con Mariana? Entonces, se ve que va a estar bueno el video, como todos los que han estado sacando. Y recuerden que voy a estar haciendo pausas constantes. No se enojen conmigo, por favor. Pero es para que no nos bloqueen el video y podamos seguir con la reacción. Quiero decirles que Yolo me encanta, como se le ha visto siempre este color de cabello. Pero me gusta más aún que ya se lo cortó. Se ve súper, pero súper bien. Y Mariana con el cabello verde se ve magnífica. Se ve bien bonita Mariana. A ver, vamos a seguir. Vemos que aquí los dos están viendo mutuamente Mariana ve las fotografías de Yolo. Esta pareja me gusta mucho. En serio que Yolo, Riana, sí existe esta relación. Me encanta, me gusta, o sea, todo lo que es el amor a todo lo que da con ellos dos. Vamos a seguir. Yo quiero tenerte conmigo, volver a enamorarte y que sea como antes. Qué bonita letra. Está muy bonita. Los dos se ven súper bien. Mariana aquí en estos caballitos se ve increíblemente bien. Así es que vamos a seguir. Y sí que se merece una segunda parte. Como que este ritmo está muy, muy movido a comparación de sus otras canciones que son un poquito más tranquilas. Es como un tipo de reggaetón. O sea, está increíble. Está muy, muy, muy bien para poderla hasta bailar. Vamos a seguir mirando. Mariana, regálame tu chamarra. Está bien bonita. Tu chamarra me encanta. Su ropa, o sea, todo su outfit está súper bien. Qué bonito se le ve ese cabello verde. A ver si me animo a pintármelo porque se le ve muy bien. Yolo aventura mi mejor viaje. Tú me marcaste como un tatuaje. Oh, wow. La letra está bien bonita. Y sí, tú me marcaste como un tatuaje en mi corazón, en mi vida. Y están súper enamorados. Uy, vemos aquí a Mariana que va en un carrito de supermercado con Yolo. Se la están pasando súper bien. Me gusta la dinámica de este video, la historia y la trama. Entonces, vamos a seguir. Creo mucho más en el destino porque tú te cruzaste en mi camino. Y así es, cuando nos llega la persona indicada a nuestra vida, nos la mandó el destino porque tiene que estar con nosotros para amarnos, para ser muy felices. El amor es lo más bonito como esta aventura de Yolo y Mariana que me encanta muchísimo. Entonces, vamos a seguir. Estoy traumada, ¿eh? Me gusta mucho cómo se ve Mariana. Se ve bien bonita. Y luego todo su outfit completo ya la estoy viendo bien. Su camisa, su chamarra, todo está increíble. Se ve muy bien con este color de cabello. Les vuelvo a decir, me gusta que se quede así un buen rato porque se ve bastante bonita. Ay, qué bonita pareja. Así me llegaré a gustar algún día tener a alguien con quien compartir todos tus momentos, todas tus diversiones, tus tristezas. Todo como esta gran pareja que son ellos dos, con Yolo y Mariana. Entonces, vamos a seguir mirando este video para terminar esta reacción. Si se dan cuenta todos sus videos de ellos cuando cantan son muy llamativos, muy coloridos, muy vivos. Me gusta mucho su temática, me gusta mucho su temática de sus videos siempre. Yo soy fan, ¿qué les puedo decir más de ellos dos? Me encantan todos, todos pero todos. Entonces, pues ahora sí, vamos a terminar de ver esta reacción. Vieron cómo Mariana agarró el carrusel y se le queda mirando, recordando cuando ella estaba con Yolo. Ay, qué bonito, qué bonito, qué creatividad, en serio, está súper, pero súper bien. Me gusta mucho. Entonces, qué buen video se aventaron, ¿eh? En serio que sí, muy bueno. Conmigo, volveré a enamorarte, que sea como antes. Sin tus besos no encuentro sentido. Lo nuestro es algo aparte. Y se merece una segunda parte. Yolo, yolo. Soy Mariana. Y se merece una segunda parte. Pausa, pausa. Aquí pensé que ya había terminado en eso. En el beso que se dieron. Vamos a ver qué es el desenlace de este video. Una carta. Tiene una carta. Terminó en una carta. Vemos muy triste a Mariana. Pero me gustó mucho este video. Espero les haya gustado esta reacción. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook. Todos se los voy a dejar aquí en la partecita de abajo. Les mando un beso. Cuídense mucho. Y nos vemos en muchas reacciones más. Adiós. Bye, bye.